...así para no dilatarnos más y podáis seguir disfrutando de este evento, comenzaremos retorando un mítico paso doble. Os veamos con fuego de la albacana. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en este segundo bloque de años, en el año 93, ¿no? Una chiquidosa llamada Sensación de Vivir, los chicos de los 3000, nos delitaron con un repertorio adelantado a la época. Que consiguió alzarse con el primer premio de la modalidad, justo por encima de Paco Lava y aquello boy de etiqueta. Gran Sirigota, por cierto. Y que venía con el seguido de Antonio Pedro Serrano Álvarez. El cual interpretaba el grupo de la grandísima Peña Cultural Lamista. Bueno, esos son los jóvenes que nací en la época no tenían edad para recordar con claridad aquella agrupación. Por ejemplo, pero que gracias a que fue uno de los pasodores de los que quedan en la memoria, nos ha encantado en muchas ocasiones. Por ser recordado con mucha asiduidad. Este pasodoro de aquellos orizos decía así. Gracias. 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 Gracias.